Muy fuerte, muy seguro, obviamente quiero esperar hasta que salga la última boleta, la última de las actas computadas, pero estamos completamente seguros que vamos a ganar el día de hoy, hay un buen trabajo, hay buena percepción por parte de los ciudadanos hacia el proyecto que encabezo yo, pero que debemos ser muy respetuosos obviamente de la jornada electoral y esperaremos hasta que esta finalice para poder en su momento dado hacer un pronunciamiento.